La legislatura de la provincia del Chubut declara, artículo primero, la legislatura de la provincia del Chubut hace un llamado a la paz mundial y exhorta a la Federación Rusa a un cese de fútbol inmediato y la búsqueda de una resolución pacífica en el marco del derecho internacional y la plena vigencia de la Carta de las Naciones Unidas como también de su resolución 1514 del 2060. Artículo segundo, condenar la invasión militar de la Federación Rusa a la República de Ucrania. Artículo tercero, comunicar al Congreso de la Nación Argentina, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, a la Embajada de la Federación de Rusia y a la Embajada de Ucrania. Artículo cuarto, comunicar al Parlamento Patagónico. Artículo cinco, de forma. Bien, una vez leído por Secretaría, vamos a poner a consideración el presente proyecto de declaración de la honoraria de Cámara. Abrimos la votación. Y si me da la palabra, voy a explicar que me voy a obtener también de acompañar el proyecto por respeto a que en pocos meses, perdón, en pocos días se cumplen 40 años de Malvinas. Nada más, señor Presidente. Bien, queda aprobado el presente proyecto de declaración.